AudioJung AudioJung Quieres ser fiesta, querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo los pasajes, o me sigues o te quedas ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Lupe y Polo Y estaremos este 24 de diciembre en Ramiriquí Invita la administración municipal y amigos unidos por Ramiriquí Ramiriquí somos todos, alcalde Omar Junco ¡Ahí nos vemos!